Hola chicas, bienvenidas un día más a mi canal, hoy les traigo un nuevo vídeo y vamos a estar poniendo a prueba un producto que ha sido tiempo que la verdad que no he grabado ninguno de este tipo de vídeos y lo que vamos a estar probando en este momento es esta base de aquí, de la marca Fenty Beauty que saben que la creadora de esta marca es Juliana y la verdad es que yo lo que he probado de la marca me ha gustado, no me ha desagradado tanto a las sombras como a algunas bases, que también pronto veréis un vídeo probando más productos de la firma pero como esta es como de lo último que ha sacado, quería hacerlo por sí solo pero les recuerdo que van a ver un vídeo probando muchísimos más productos de la firma así que nada, vamos a comenzar y esta es la Pro Filter EJT Longwear Foundation y bueno, Fenty en este caso tiene dos bases de maquillaje y bueno, esta es la segunda que ha sacado, la primera es la que van a ver en ese vídeo que les digo, si quieren verlo dejen manita arriba para que lo vean lo antes posible y bueno, tengo que decir que esta base de maquillaje trae 50 tonos en mi caso el tono que tengo es el 170 tengo que decir que desde que sepas el tono de la base de una de Fenty las demás van a ser del mismo tono en este caso yo no las tengo del mismo tono y fue culpa mía que me equivoqué con la otra pero bueno, no pasa nada porque se puede adaptar bastante bien a mi tono el precio de esta base es de 32,95 tiene una cobertura media tirando a total o sea, la podemos modular tiene una larga fijación como dice su propio nombre y es hidratante la verdad es que es un concepto diferente porque normalmente cuando son bases muy hidratantes, muy glowy no tienen el efecto de larga duración pero bueno, en este caso esto es lo que prometen lo podemos comprar, la pueden comprar en Sephora en cualquiera de Sephora o tienda creo que la pueden conseguir trae 32 mililitros y el efecto hidratante o los componentes hidratantes que le dan a esta base es del aceite de uva y del ácido hialurónico bueno, vamos a estar probándola y la base viene en este componente como veis la base viene en este componente de aquí que es un tubito aquí viene toda la especificación detrás tanto el tono como el nombre de la base y sacamos el taponcito y tiene un dosificador la verdad es que este tipo de envases es muy cómodo, es muy práctico y la verdad es que a mí personalmente sí me gusta así que bueno vamos a estar poniéndola a prueba ya porque no hay mucho más que contar realmente yo he maquillado las cejas y los ojos para no salir tan bien desnudada en el vídeo y decirles que llevo un primer porque como veis tengo toda la cara resaltada no sé qué me está pasando de verdad ya no sé qué hacer jamás ni nunca había tenido la piel tan mal como la tengo ahora mismo no sé de qué es no sé, o sea, no sé ni nada y bueno voy a cambiar algunas cositas de mi rutina facial y demás que ya he hecho un pedido a ver si es algo de lo que estoy usando de rutinas y he ido intentando cambiar un poco y he comprado un serum que me va muy bien vamos a ver si con eso puedo controlar esta situación pero de verdad es que lo estoy pasando bastante mal con ella por eso me he puesto el primer Angel Babe de NYX porque es un primer alisador y bueno, vamos allá y voy a estar viendo la textura como veis está nueva porque no la había ni sacado del envase ahí la pueden ver es una textura cremosa no es excesivamente líquida esta textura me suele gustar y voy a estar aplicándola un poquito por el resto la verdad que este tono cuando usé la muestra que me dieron de la otra base me va perfecto pero tiene mucha, mucha gama de tonos tiene 50 tonos o sea que casi seguro que vamos a encontrar el tono que necesitamos y bueno voy a estar aplicándola en este lado del rostro con la Beauty Blender bueno chicas ya tengo aplicadas las dos partes del rostro y tengo que decir que la parte de la esponja se ve como un poquito más con menos cobertura ya que se nota alguna marquita pero ya sabemos que la esponja a veces bueno a veces no siempre deja un acabado más natural y el de la brocha lo ven así mucho más cubriante la verdad es que puedo decir que es una de mis bases que en lo que estoy viendo ahora en primeras impresiones puede ser que me encante porque me gusta muchísimo este tipo de acabado que es un mate luminoso mi acabado preferido tampoco es un ¿les parece que tengo un labio? mi acabado preferido tampoco es que tenga un acabado super glowy super luminoso que sea como la Face & Body para nada pero si es verdad que me gusta que tenga algo de luminosidad porque tengo la piel seca pero con esta cobertura entonces la verdad es que me gusta se me parece muchísimo a la Born This Way de Too Faced y bueno me voy a terminar el rostro y les digo un poquito que me ha parecido y la opinión un poco general pero de todas maneras vamos a estar probando durante todo el día así que nada me voy a terminar el maquillaje y vuelvo y les cuento rápidamente y bueno chicas ya me he terminado el maquillaje me voy a quitar mis orejitas y vamos a darlas por aquí y bueno así terminaría el maquillaje la verdad es que me he puesto el polvo de Laura Mercier me he puesto el corrector de Tarte aquí así que influya y no me he fijado el rostro con ningún tipo de spray ¿vale? para que vean que el efecto que deja es un efecto semi mate por así decirlo es un efecto que queda muy bonito la piel tiene una cobertura muy 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 buena y la verdad es que me ha gustado me ha gustado bastante no me ha resecado ningún eh lugar del rostro mmm y de momento bien si es verdad que yo ahora tengo la cara muy muy resaltada y bueno pues eso es lo que tiene en los labios llevo este labial de aquí que también es de Fenty y es el Uncensurate no sé ni pronunciarlo obviamente y bueno es este labial que es justamente del color del vestido si chicas truco que les dejo por aquí si llevan una prenda roja cerca de lo que es la cara si se van a poner un labial rojo que sea similitud o igual a la prenda ¿vale? porque si no queda como descompensadito y bueno eh nada eh así ha terminado el rostro luego se les enseño con luz natural de todas maneras hoy hay muy poquita luz porque estamos en plena tormenta y bueno te decirles que de momento me ha gustado me parece que queda muy muy natural eh si es verdad que no es un acabado glowy para nada de todas maneras no lo eh pone por ningún lado que es un acabado glowy ni ni luminoso como tal ¿vale? hay luz y demás pero no es semi mate este esta base de todas maneras de momento me está gustando y creo que me va me va a ir muy bien de todas maneras es una base que siento que apenas hay que sellarla con polvo porque se acopla muy bien a lo que es el rostro pero bueno eh la vas a seguir probando a ver que tal nos va durante todo el día espero que les guste este vídeo y bueno les dejo con los siguientes clips que serán a lo largo de este vídeo son casi la una de mediodía me voy a poner corriendo a hacer la comida pero eso son casi la una de la tarde para que lo tengan en cuenta de cuánto dura esta cabina bueno chicas acabo de comer son las 2 de la tarde y bueno ahí pueden ver la base se ve súper natural se ve la piel con toda la cobertura no ha perdido nada no se ve reseca no se ve fea así que es genial así que vamos a continuar el día ahora ahora sí que vamos a salir así que luego les enseño y les muestro un poquito más y el labial sin retocar después de haber comido así que nada les sigo contando preparar la comida porque si no no salimos hoy no salimos y bueno ahí ven nuestro árbol de navidad que no no les había enseñado por aquí y bueno voy a preparar a pequeñita pequeñita de la casa porque vamos a dar un pasito chicas como se los digo me he desmaquillado sin enseñarles absolutamente nada estoy vamos en las mías me acabo de duchar y tal lo que tenía era ganas de ponerme el pijama quitarme el maquillaje y ponerme a ver una peli y tal con mi familia y me he quitado el maquillaje así que bueno mañana que me voy a maquillar de nuevo me vuelvo a poner la base la base de Fenty y la volvemos a probar durante todo el día pero si es verdad que ya son casi las 9 de la noche y estaba intacta pero intacta intacta o sea no se había movido en ningún momento así que bueno incluso no transfiere y demás pero bueno mañana se los cuento mejor aunque el vídeo sea un poquito más largo y me despido ya voy por aquí porque tengo a Daniela en la ducha así que hasta mañana ya estoy casi 12 horas con la base y meterme a la ducha sin querer me ha pasado se me ha pasado pero bueno tengo algo de cobertura y como ves tengo todavía productos de rostro aunque esté todo manchurreado pero para que lo vean todavía tengo cobertura y es que ya de verdad las 8 horas duraron perfectamente sin ningún tipo de problema así que bueno nada se las recomiendo bastante por la duración y porque ya está bastante aparte no transfiere en absoluto y bueno disculpen que el maquillaje ya esté de esta manera pero bueno y después del día siguiente que estoy gustando todo el día en la calle y salí corriendo a mi casa que no les puedo hacer ni actualización en plan me la puse pero bueno que sepan que me la puse a las 11 de la mañana y son casi las 11 de la noche así que bueno para que sepan que es genial que dura muy bien si es verdad que la cobertura hay zonas que se van perdiendo obviamente pero sigo teniendo base de maquillaje y maquillaje y no tengo ninguna zona reseca en absoluto así que nada me voy a quitar ya este maquillaje porque ya estoy churreada completamente y nos vemos próximamente en un nuevo video un besito no se olviden suscribirse bye